25 por peinar, 25 por cortar y eso se encuentra Sí, porque mi primo, no sé si lo siento en casa, porque se lo pintan, se lo cortan y la peinan, cuando se lo alizan, se lo alizan también Un montón de dinero que pagan Mira, esta es la que le ganó una vez la hermana Ruth, ¿verdad? Yo tengo una también ¿Y ellas no se curan? Yo nunca le eché nada, pero creo que las ponen a hervir Vamos a ver, yo no, solo sé que dicen que se tienen que curar, no sé Por los químicos que tienen Pero como ahí, ajá Porque es por esto Porque yo creo que las curan es por esto Por el pardo Ajá, y como porque afro las pintan para que uno Lo ve así ¿Te acuerdas de la mamá Ruth? Sí A ver, vamos bien a pasear No, mamá ya puede venir a pasear Gracias Gracias Y ni le han ni avisado, ni a usted la invitaron Yo antes tenía la lista de todas Cuando yo era la dama tenía la lista de todas Y el día que cumplía, 9 years Venía de todas Y así no sabía que día cumplía Pero cuesta, sí, porque como hay cuando son bastantes también Pero se hacía una vez al mes Con las que cumplieron en ese mes Con las que cumplieron en ese mes O sea, llevaban un paquete de ayuda sin vino para que se convierta En ese mes Sí, pues hay que siempre hacer sentir a los hermanos